Música Buenos días amigos y amigas Les traigo una rica y deliciosa sopa de espagueti con pollo Es fácil y sencilla Anoto el ingrediente y te enseñare como hacerlo Música Ya lo notaste? Vamos a hacerla y vas a ver que deliciosa sopa de espagueti Que te va super encantar Vamos a hacerla, acompáñame Iniciamos vaciando nuestro consomé Una cacerola para que caliente Y mientras caliente vamos a Filetear nuestra pechuga de pollo Y la vamos a cortar en tiras Esta pechuga debe estar bien lavada No debe estar tampoco muy gruesa Ni muy grandes Fileteamos nuestros filetes Y de ahí vamos a cortarlo en tiras largas Vamos a cortar y ya que lo cortamos en tiras largas Ahora vamos a cortarlos en cuadros medianos Música Nuestra pechuga debe estar bien lavada Bien desinfectada Música Seguimos partiendo nuestra pechuga de pollo en cuadros Música Y vamos ahora con nuestro apio El tallo de apio también lo partimos a lo largo Música Música Está bien lavado también nuestro apio Y de ahí también vamos a partirlo en cuadro Música Tenemos que tener todo listo preparado Música Música Para hacer nuestra deliciosa sopa de espagueti Ya tenemos ahí nuestro cilantro Ya está hirviendo nuestro consomé Ahora vamos a basar Nuestro pollo en las pechugas de pollo en cuadritos Vamos a esperar un tiempo que se cozan Unos 10 minutos Música Música Vamos a esperar 10, 12 minutos Ya que está un tiempo que esperamos un poco de grano de sal Música Si es necesario Música Ahora vamos a basar nuestra pasta de espagueti Música Vamos a hacer eso sumergiéndola Conforme se vaya ablandando Música Para que se vaya cociendo junto con el pollo Ya después Unos 5 minutos después Echamos el apio Y nuestra manojito de cilantro Música Y movemos para que el espagueti no se nos pegue Esta sopa es tan sencilla Y especial Y rica para comerla Y fácil de hacer Música No necesita mucho ingrediente Ya está nuestra pasta Vamos a servirla Música Pasamos en nuestro tazón O nuestro bol Nuestra sopa De espagueti con pollo Y apio Muy deliciosa y sencilla de hacer Saboreala Disfrútala Y tú lo vas a hacerlo con facilidad Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!